Hola a todos los vecinos y vecinas del partido de Maipú, aquí comienza un nuevo encuentro con Maipú Informa TV, nuestro espacio con más noticias del partido de Maipú. A través de la gestión realizada por la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú, un grupo de bailarines locales representantes de las comparsas Algeberá, Alex Pamá y Golondrinas viajó junto a miembros de la Comisión del Carnaval a Mar del Plata. Aquí Ernesto Machado, presidente de la Comisión del Carnaval, nos brinda los detalles. Como se hace todos los años, a través de una gestión que hace la Secretaría de Cultura Local y que para nosotros realmente es muy importante porque esto se viene haciendo ya hace varios años y poder llevar a Mar del Plata a las delegaciones turísticas, que es una institución que está perteneciente a la Secretaría de Turismo de la provincia, en el lugar donde vamos a estar, ahí en el casino pleno Mar del Plata, con la gente y la concurrencia que hoy sabemos que hay para esta fiesta, realmente es muy importante llevar integrantes en esta oportunidad de tres comparsas y poder estar nosotros porque también nos hacen, a ver, unos reportajes en los cuales salís por medios locales, televisivos y radiales, entonces realmente para nosotros es muy importante y bueno, vamos con una concurrencia muy importante tanto de Algepamá, Algeberá como Golondrinas y también gente de la Comisión, así que esperemos que nos salga muy bien, el año pasado lo hicimos y realmente fue para nosotros muy lindo, muy importante. Exactamente, van bailarines de las tres comparsas, en total somos 30, como también hay gente de cultura local, en el cual los móviles son las combis de dicho lugar, así que también agradecidos totalmente porque bueno, tenemos todo arreglado, combis, ya tenemos todo el programa armado, así que bueno, ya te digo, para nosotros es muy importante, también para las comparsas porque bueno, van ahí las bailarinas, los chicos que están en su música y que van a demostrar lo que han estado ensayando durante los últimos meses y ya te digo, es muy lindo, nosotros las veces que el año que fuimos se junta muchísima gente y bueno, ahí las bailarinas van a aportar todo también sus habilidades, sus destrezas y bueno, esperemos que salga un viaje lindo. Y el principal objetivo es darle difusión, darle difusión en un lugar tan emblemático, en un lugar donde vos sabés o sabemos que hay una gran cantidad de gente en el cual a través de esta posibilidad se puede enterar de lo que es Maipú y de lo que es la fiesta de Maipú y también por la cercanía del lugar, estamos a 120 kilómetros de Mar del Plata y aquella persona que se entere a través de esta difusión de lo que es la fiesta de Maipú está muy cerquita y es muy accesible llegar hasta Maipú, tanto en auto como en colectivo. Entonces a eso le apuntamos, a atraer ese público que estamos necesitando que no son solamente de Maipú, sino gente que está pasando su temporada o sus vacaciones en Mar del Plata y que ya te digo, a través de esta difusión se puede enterar de esta fiesta y por qué no decir, ah, mirá qué lindo, podemos ir a Maipú, estamos acá cerquita. Le apuntamos a eso, a atraer a esa gente que hoy está vacacionando y tiene la posibilidad de ver algo distinto y algo muy lindo como son los carnavales de Maipú. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita, sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes 16 a 17 horas, sábados, domingos y feriados de 16 a 17 y 30 horas, terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Hospital Municipal de Maipú. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne, Hechos de papel araña, azules son los cabellos en la piel de los fantasmas. Son tan azules los huesos en los mares de difuntos y azules las medialunas que se ven en el Neptuno. Azules son los tapados, pero ciegos del invierno, cuando mudan de pelaje sabiendo que ven por dentro. Azules los comisarios, la lengua de los moriscos, la letar de la sirena y el orín de San Francisco. Azules, tus ojos negros, como azules son las redes que en un fondo de arniscas, azules vuelven los muelles. Azules las alambras, las bielas y los pistones. Azules, tus ojos negros, las bielas y las bielas y las bielas y las bielas. Azules, tus ojos negros, las bielas y 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 las bielas. Y explico que soy azul, cianótico de cansancio, cuando escribo en el papel azul del enamorado. Azules los comisarios, la lengua de los moriscos, la letar de la sirena y el orín de San Francisco. Azules, tus ojos negros, como azules son las redes que en un fondo de arniscas, azules vuelven los muelles. Azules, las alambras, las bielas y 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 las bielas. Azules es el fin del mundo que cabe en esta virome. Azules, tus ojos negros. Azules, tus ojos negros. Lleva a Maipú dondequiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Seguimos charlando con Ernesto Mastado, presidente de la Comisión del Carnaval de la Amistad, que nos adelanta a algunos de los artistas que darán alegría y entusiasmo a la fiesta de todos los maipuenses. Vamos al informe. Como sí hemos estado hablando ya últimamente, yo creo que por ahí lo último que se armó fue Onda Vaga, que va a estar cerrando el día lunes. Y también vamos a traer una murga de acá de Ayacucho, que es una murga Sarité, que también es un gran aporte que nos está haciendo la Secretaría de Cultura Local y junto también con la Secretaría de Deportes, en el cual van a mandar sus combis para poderlo traer. Y yo te digo, por eso que siempre digo que somos un agradecido de toda la gente, porque yo digo que acá la fiesta la hacemos entre todos y realmente el municipio de Maipú este año nos ha dado una mano inmensa en la parte logística, en la parte del personal, porque yo digo por ahí municipio de Maipú, pero también a veces nos olvidamos de las personas y yo creo que las personas que están trabajando tanto en deporte, en cultura, como los empleados, yo también hago mucho hincapié en la parte de los empleados municipales, porque aquí hemos tenido que transportar vallas, gradas y realmente siempre con una buena onda y con una predisposición realmente muy importante que nosotros valoramos muchísimo. Así que esa murga va a venir por primera vez y yo creo que también va a dar un espectáculo muy lindo. Son más o menos por ahí lo que nos estaba faltando, la murga y Onda Vaga, que también va a estar cerrando los carnavales y estuvo hace muy poquito en Mar del Plata, nos dieron un show realmente muy pero muy importante y creemos que le va a dar un toque por ahí distinto a la fiesta, como siempre digo, a algunos les va a gustar, a otros no, pero yo creo que realmente es un número muy importante y artistas muy buenos para terminar o para cerrar la fiesta. Sin ensayo va a estar el viernes, bueno por ahí nos había quedado esa parte, sin ensayo va a estar el viernes, también no hace mucho que los contratamos, así que bueno, creemos que este año hemos hecho un esfuerzo bastante importante en los artistas, a través de los viernes, sábado y domingo, son artistas todos contratados por la Comisión de Carnaval de la Amistad, el lunes no porque vienen a través de Cultura Nación, las bailantas también y bueno, realmente hemos hecho un esfuerzo muy grande este año, esperemos, como siempre digo, que el tiempo nos acompañe porque la gente de nosotros sabemos que nos va a acompañar. Anduvimos por Vidal, Ayacucho, Madariaga y Pirán en el día de ayer repartiendo los afiches que por ahí también hemos salido un poquito tarde, pero todo estaba basado a estas dos últimas contrataciones que no llegaban y queríamos tener el afiche completo y realmente las repercusiones son muy buenas, o sea, a medida que íbamos a los negocios y repartiendo los afiches realmente la gente nos daba la posibilidad no solamente de pegar los afiches sino también de decir que habían venido, que habían disfrutado de los carnavales y que también iban a venir este año, así que si Dios quiere y el tiempo nos ayuda vamos a tener una fiesta como los maipuenses la deseamos y la necesitamos. La verdad que fue un proyecto muy lindo en el cual todavía no lo hemos podido plasmar o no lo hemos podido llegar a concretar por motivos que, a ver, esto es como dijo paso a paso y hay cosas que por ahí priorizás alguna otra cosa y vas dejando otras al lado. Hay que hacer un trabajo muy importante junto con la cooperativa eléctrica porque, bueno, el sostén de tantos foquitos lleva un trabajo muy importante, hay que tirar un cableado de un alambre o de un tensor que tenga una estructura muy buena porque después hay que colgar una gran cantidad de líneas con foco. Entonces lleva un peso muy importante. Ese trabajo hay que hacerlo todo nuevo porque lo que había no está y, bueno, hay que refaccionar un montón de líneas y mucho cable y, bueno, no hemos podido. Ojalá el día de mañana lo podamos hacer, ojalá el año que viene o este año podamos lograr eso. Otra forma eran algo de foco y algo de banderines colgados también que daría un toquecito también muy lindo y un colorido también importante. Ojalá lo podamos hacer. Eso no está cerrado, pero, bueno, a lo que le apuntamos este año no lo pudimos lograr. En el curso infantil va a estar el día sábado en Plaza Alvarado, como lo hicimos el año pasado, así que ellos van a ser los encargados de siempre junto con la Comisión del Carnaval de la Amistad y, bueno, ya está la inscripción abierta para toda aquella persona que quiera anotar su niño para poder desfilar o para poder presentar el disfraz el día sábado. Así que aquella persona que quiere pasar por la sede, están las inscripciones abiertas. Esperar, esperar que ya falta muy poquitito y agradecer a ustedes, agradecer al municipio, agradecer a Cultura Nación, provincia, porque también a través de turismo tenemos los baños químicos, que para nosotros es un dinero importante y este año vienen también a través de turismo. O sea, yo creo que entre todos se están juntando para que esta fiesta pueda crecer. Así que nada, gracias y a esperar que venga la fiesta, que ya falta muy poquito, y invitarlos a todos a que se vayan a divertir y que la podamos pasar bien entre todos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.